Estamos ya trabajando para la edición 26 de este RAID, la fecha es el 26, 27 y 28 de noviembre y ya estamos inscribiendo acá en la sede del club. Contanos Fabián, para quienes no conocen, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, este RAID hace ya, bueno, vamos a la edición 26, hace 26 años un grupo de locos y soñadores en una mesa de un bar se pusieron a charlar, en Chile fue esto, y surgió la idea de navegar el Río Grande en su extensión, desde su nacimiento en Chile hasta la desembocadura acá en Río Grande. Y bueno, así de loca como nació la idea, lo hicieron, en la primera edición nosotros tenemos fotos y tenemos el agrado de que este año va a estar visitándonos el primer presidente que tuvo el club, que fue uno de los que generó esta idea, y ahí nació el RAID, no paró desde ese momento. ¿Se sigue manteniendo el mismo circuito desde esa fecha hasta hoy? Sí, el río es el mismo, es una travesía muy particular porque es la única que se realiza por un paso fronterizo no autorizado. Nosotros entramos, salimos del país por San Sebastián y ingresamos nuevamente a Argentina por el río navegando, así que en esto contamos con la colaboración de lo que es aduana, gendarmería, prefectura, la gente de migraciones, obviamente ya hace un mes atrás empezamos a cursar las notas y a tener relaciones en cuanto a reuniones y todos los requerimientos que ellos tienen para poder estar al día con todo esto. ¿Y las personas que quieren participar, hay algún requisito que se necesita? Sí, básicamente lo que pedimos es que tengan idoneidad, o sea, ten en cuenta que son dos días de remo bastante arduos, son aproximadamente 150 kilómetros en dos días, o sea que mínimo tienen que acreditar que tienen experiencia en el tema. Bueno, Fabián, repetinos, ¿cuándo es la fecha y dónde se pueden inscribir los que estén interesados en participar? Bueno, la fecha es 26, 27 y 28 de noviembre y las inscripciones están abiertas acá en la sede de nuestro club, que es en Montilla 1047, en el barrio AGP, y los horarios son martes y jueves de 19 a 21 y los días miércoles de 20 horas en adelante estamos hasta las 22 aproximadamente. Gracias. 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 Gracias.